Buenos días, mi nombre es Santiago Soler, soy el coordinador para el área de turismo sostenible en el FOMIN, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Este evento de alguna manera es la culminación y también el punto de partida de un proceso que comenzamos en el 2008, en una alianza estratégica con AYOCA y con National Geographic, donde de alguna manera nosotros pasamos de una forma relativamente reactiva de trabajar bajo demanda en la región a una forma proactiva de alianzas buscando escalar el conocimiento que habíamos generado, en este caso en turismo, y también apalacar nuestro financiamiento. Y a través de la competencia de Geoturismo y la plataforma de AYOCA hemos sido, creo, muy exitosos con nuestros dos socios en lograr una participación de actores del sector de toda la región, que durante varios meses estuvieron discutiendo y compitiendo para, de alguna manera, hacer propuestas de calidad y discutir lo que son los problemas y las oportunidades del sector. Y eso nos permitió hacer el análisis de toda esa discusión y nosotros, de alguna manera, llegar a esta cumbre y proponer a nuevos socios del sector corporativo, del sector académico, del sector ONGs internacionales, alternativas de cómo ellos pueden participar en esta estrategia de alianzas, no solamente con nosotros, sino también entre ellos y sobre todo con el mundo corporativo, donde, de alguna manera, las viejas o las estrategias de responsabilidad social corporativa están alineándose con los intereses corporativos y las estrategias corporativas de estas empresas y, por lo tanto, el gap entre desarrollo y lo que es de las estrategias comerciales de estas empresas se pueden unir y esta cumbre, de alguna manera, está siendo la respuesta y la solución para, de alguna manera, cerrar ese gap y hacer la facilitación de esa unión.